y señores estamos aquí en la Dolly TV show invitarles a la gente que se suscriba, activen la campanita ahí está fija verdad, comente lo que usted quiera bueno o malo, pero comente que es importante si le gusta o no, el programa es importante para nosotros, con que seguimos Camila 3 iPhone 15 vamos a tener ya a partir de mañana para nuestros seguidores, solamente con opinar con opinar, verán los comentarios y suscribirse también claro porque el dueño de esto Adoni, no Adoni el DJ sino el otro Adoni vamos a regalarle a la gente en los próximos días, claro cuéntame Camila, con que seguimos les tengo un debate cuidado, que no sea tan fuerte no, 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 claro que no se le va a presentar un slide show de fotos de mujeres, de los medios de comunicación de este país y ustedes nos van a decir, vamos a decir quienes ustedes creen que han llegado por su talento, por suerte o por favores ¿cómo uno va a saber los favores? no, tú te lo imaginas tú lo asumes, tú lo asumes talento sí mira, a esa se le ve que llegó por esto Diana Tavares llegó por talento ¿por qué? por favores hay gente que tiene un toquecito de suerte y otro por su belleza hay muchas cosas en el medio pero faltó otra opción hay nada más y nada más hay tres opciones talento, suerte y favores pero faltó la cuarta ¿cuál? espero que tú la más importante ¿cuál es? oh, la chocha belleza la chocha sí claro pero eso es muy personal para tú saber ay, este tema es que el dueño del programa cuidado con los nombres que tú vayas a decir vamos a iniciar ¿con qué iniciamos? comenzamos con el primer nombre suéltala Karen Yapor mi amor ¿cómo ustedes creen que llegó Karen Yapor? yo lo que creo es que ella llegó con mucha cotorra una muchacha que fue definida no le gustaba la pobreza quería salir de ella acompañó la sabiduría con la sapiencia que es casi lo mismo talento pero antes de casarse ella llegó a los medios de comunicación luego de casarse se retira llegó muy inteligente ella llegó despierta no, ella llegó con una gran personalidad los recuerdo yo cuando estuve en los dueños del circo luego entra a mi República Dominicana que ahí comienza todo pero que tenía deseo de llegar deseo de llegar con su personalidad muy frontal yo pienso que justamente Karen tuvo que ver mucho con eso mira que entiendo lo del pelotero porque es una mujer muy elegante a ese le pusieron el feómetro y lo rompió al marido porque es bastante raro de cara pero yo creo que es una gran profesional y es una de las muchachas que yo admiro en estos medios y cuando estuve con Robertico en Max Roberto era mi compañera y de verdad que me siento muy a gusto ella es talentosa ella tiene el talento y los escenarios le sirvieron a ella de vitrineo ¿verdad? y gracias a eso pues ella se consiguió el pelotero que tiene y tuvo suerte talento y suerte eso no es con chocha porque yo lo he visto con pantalones apretados talento y suerte seguimos la próxima no esta llegó por ser la mujer de Mozart no pero es que ella no debería ni siquiera estar en esta lista porque yo no la considero ni siquiera ni talentosa simplemente siendo la mujer de Mozart se entra en los medios y a las redes es más conocida que la que usan el micrófono a diario la mayoría en las redes y la suerte del público que conectó con ella en las redes sociales ella llegó pobre porque ella y Mosa son extraídos de la pobreza viene de un país pobre ella sus diferentes operaciones y la capacidad que tiene y la carita que tiene la llevó la llevaron donde están y también a esa también le ayudó la suerte su cuerpo le ayudó también no estoy diciendo que lo haya vendido pero no y fue fuerte porque me dejé con Mosa en aquel momento que era terrible y ella lo organizó y muestra de eso que cayó un poco Mosa luego que se dejaron Mosa de frente se veía como de perfil es muy fuerte no tenía de nada pero yo creo que ella la capacidad de ser extranjera la ayudó bastante aquí invierte en el extranjero más que en la dominicana el dominicano es muy lambón de los extranjeros claro que sí es una mujer que está bien buena pero no está por su talento ni por suerte ¿y por qué? no, por ser la mujer de Mozart que fuera la mujer de Mozart eso que la gente la conoce ella está por habilidosa no por talento es bueno eso ¿con qué seguimos? vamos a ver ¿quién es esta? ay pero casi ni se parece a Sandra esa es Sandra ay pero yo estaba conociendo cuidado no, no, no pero yo no voy a decir nada cuidado con Sandra y tú trabajaste con no, 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 no perdona yo no voy a decir nada Sandra yo pienso que el público justamente también la posicionó a ella sí, yo creo yo creo que fue popularidad popularidad el público tuvo también la suerte de llegar con nosotros yo recuerdo que fue en el Poder de Adoce cuando inició una mujer persistente también y el público la ha colocado donde está el público la quiere y ya luego se consolidó con las conexiones yo lo que creo que Sandra al final de su carrera ya la está dañando ha tenido que entrar a la vulgaridad ha tenido que mencionar familia ha tenido que decir cosas de verdad que tú eres lesbiana que tú te acotaste que tú lo otro yo creo que no, no, no no, no no, no no, no no, no adaptándose a la nueva comunicación no hablaba ahora habla de más entonces está bien porque la gente dice habla pero ahora habla de más lo que pasa lo que pasa Harry que hay una cosa que se llama internet y todo queda plasmado ahí me supongo que tiene hijas grandes o tiene niños que van creciendo y eso en el mañana dirán mira que era lo que tu madre decía yo creo que la comunicación que ella está llevando es errónea es una comunicación de patio es para mí que es lo que tú no querías que ella estuviera haciendo que no tiene capacidad para estar presentando pero yo te voy a decir una cosa tú le estás exigiendo demasiado a Sandra también sí porque aquí le gusta no le exija tanto a Sandra pero yo sé que Sandra tampoco es que es muy intelectual que digamos seguimos ay ya quiere acabar con Sandra vamos vamos a ver pon la otra foto no no va a permitir que acabe con Sandra muy fuerte ¿quién es esa? ay Grijorje mi amor esa sí tiene talento una de las más capacidades puede ser lo que tú quieras pero esa tiene mucho talento ahora ella llegó no ha tenido como suerte en la televisión no porque es que ella es muy ella choca mucho con la gente mira qué pasa los los constantes problemas que ella ha presentado porque dice un refrán que de estar palo talastilla ella es también tiene que ver mucho lo de su madre ahora una de las más capacitadas y con la mejor expresión y el vocabulario es ella es una mujer pero no ha conectado conecta es el único talento preparado que conecta por tiempo con la teleaudiencia no ha tenido suerte de estar en un programa ya fija así mismo por los constantes problemas no sale porque el programa cae sino por un problema aquí bueno continuamos vamos a ver que otra belleza que sale ahí vamos a ay no no mi amor aquí se paran las amas mi amor no 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 ahí hay talento esta talentosa una mujer bella espectacular que ha sido persistente que ha sido persistente en los medios y que ahora mismo hay muchas que quieran estar detrás de ella mi amor es mamá es mamá es la mamá la mamá de la mamá creo que caroline que tuvimos tuve la oportunidad de estar en extremo extremo con ella su trabajo habla por ella esa muchacha esa muchacha para mí es la que tiene el ángel más grande para comunicar con los demás seduce como en la presentación coqueta conecta con el público porque la mayoría de todas estas rastreras que están en los medios le tiran pero es una muchacha no pueden pararse al lado no conectan con ella aquí ella es la número uno la número dos la número tres la número cuatro la número cinco y si hay que poner seis es ella por eso toda la envidia te felicito mi amor están buscando la mínima cosa para acabarla pero caroline es talentosa es bella preparada y el público le gusta y si te preguntaran cuál es mejor para ti Nayoni o caroline que las dos son buenas pero tú tienes que decir para ti tiene que haber una mejor no es que trabajaron juntas conmigo las dos es que son buenas las dos tú las pondrías las dos en el mismo nivel lo que pasa es que son públicos tú la pones a ella en cualquier escenario escenario y aquí la otra tiene un escenario específico que conecta pero ella tú la llevas una tarima a un barrio y ahí la van a consumir la llevas al naco la van a consumir la llevan a la naca es la mejor son buenas es la Jackie Núñez del rico de este tiempo ay dios mío vamos con la próxima nashla vocal verdad ay mi amor tu amiga como llegó nashla bueno yo pienso que tuvo toque de suerte recuerdo cuando entró en divertido si era en el momento verdad con hochi esta chica de san francisco que llegó buscando una oportunidad y hochi fue el que dio la primera oportunidad tuvo suerte y talento también claro ¿por qué te ríes? ¿por qué tú te ríes? ella no te va a contaje con nadie ¿tú ríes? porque no ella no mi amor ella es talentosa y lo ha demostrado con el tiempo y fuera de la televisión no porque yo dije que ella se ríe no porque ella la acaba y no quiere reconocer el talento de ella es una gran profesora no 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 yo no voy a decir nada di lo tuyo pero ella tiene sus cosas ella tiene sus cositas que es talentosa claro eso no se lo quita a nadie pero ella fue por suerte y también ella tuvo su ella tuvo su pasado oscuro bueno pero por lo menos encontró vela y salió y salió vamos con una que yo adoro que quiero a Amelia al amor ay Amelia mi amor la representación de la vulgaridad no no pero Amelia ha tenido suerte Amelia es la representación que la gente ha conectado con el público Amelia es la representación de la adaptación ella era mamá de ahora de la nueva comunicación porque la gente la consume el público consume a Amelia cuando la sociedad cuando el ex incumbente de la cuestión esta que votaron por el carnet solamente por dar un carnet y una foto costó un decreto presidencial yo lo que creo que Amelia tiene la capacidad de dar pero ella está dando consumiendo y puede dar más lo que quiere la sociedad ella está dándole al bloque pero yo creo que debe cambiar porque fíjate que pasa aquí te dan la oportunidad pero la sociedad te saca sin pedirte permiso cambiar para dar más para que el público pueda mantenerla ahí bien posicionada ¿con qué seguimos? ay mi amor Tamara Tamara espirra la loca con rompa espirra la Tamara ahora yo lo que no no tengo mucho conocimiento sobre sus inicios Harry tú quizás sabrás un poquito ella inició con Carlos ¿con cuál Carlos? Carlos Batista que era su novia en ese momento ella sale en el programa era su pareja y ella le dio la primera oportunidad mira y después se lo dueñó del circo yo visito su casa voy a los carioques que ella realizaba en su hogar era la señora de Emilio López y ella no sigue junto sí entonces compartía con esa familia lo que me gusta de Tamara es la lectura ella es loca con la lectura se capacita creo que está en el lugar equivocado en el programa equivocado porque está al lado de un paquete de rastreros y rastreras donde ella tiene la capacidad de poder hacer estar en otro escenario ok que bueno seguimos nos vamos ahora vamos a ver quién está con la próxima ay Joni ay Joni aquí hay demasiado talento ahí está todo aquí no hay que suerte no talento capacidad y preparación para mí es una mujer talentosa Joni porque tú dices que ella es mala no 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 yo no estoy hablando con sarcasmo tú dices que ella es seria sí exacto y cuáles son las que se dañan es que ella llegó por su talento sí ella llegó por su talento es dura es dura seguimos y tú tú no eres respetuoso porque después de poner a Jói estrella poner esta vaina primero a Mele ahora di que para mí tú eres fuerte tú eres fuerte nada qué tú vas a decir yo no tengo nada que opinar yo paso a la página nada lo único que yo tengo que decir de esta de esta señora que si yo no le meto presión a la patrona no la meto presa porque quien inició ese proceso fue este que está aquí cuando ella cayó presa ok es verdad sí tú le estás diciendo y ahora volví de nuevo con lo que hizo con la hija de la perversa y comencé con el hijo un nuevo proceso esta mujer la sociedad dominicana le ha dado la oportunidad de decir cosas que irrespeta esto llamado micrófono sí porque aquí cualquiera invierte en estas vainas en estas basuras en vez de invertir en jóvenes que tienen talento se lo dan a esta que priven guapuna y el público lo consume y el público consume le encanta son peores que ella y se creen la gran estrella cuando llegan al lugar esto yo lo he denominado el infierno en los medios de comunicación seguimos esa la rueda de toque de queda bueno suerte un toque de suerte esa fue suerte totalmente eso fue cuando el COVID cuando el COVID ya está en los medios ya se hizo famosa por eso por haber hecho ya seguro era por haber cometido una ilegalidad ya es famosa ya es famosa yo lo que creo que esta mujercita el cual conozco es una persona que tuvo un toque de suerte ella porque tener el toque de suerte y mantenerse son dos cosas diferentes talento no hay bueno pero se ha mantenido se ha mantenido la plataforma es dura la contratan entonces por una ilegalidad ya la han hecho famosa seguimos aprobado este talentosa una mujer persistente ahí hay todo esa es la mujer que sabe hacer más dinero Jessica el dinero Jessica es mardita ella no se mueve aquí si no le pagan se cotiza porque es una mujer que viene a nivel internacional completa tiene su plataforma fabulosísima la gente la quiere revestida de la ingratitud ella es todo no creo es talento aquí es talento si es preparado talento y sin dalo y sin entregar no hable de eso no hable de eso aquí no hay que hablar de eso porque así como tú conoces yo conozco no hable de eso Jessica es una mujer talentosa Jessica es una mujer caro brito caro brito cuente no tengo opinar nada yo yo te voy a decir una cosa yo creo que suelto porque vino de Colombia pero pero que es lo que ella hace en el escándalo modelo le dio él no sé y después llevó a darle micro la llevó a Llevo yo no conozco su carreta yo creo yo no sé si te cae bien o no para mí ella tiene talento sí ella tiene talento es una mujer que Vitaly la mandó al sepulcro porque ella estaba por encima del nivel de Vitaly pero Vitaly la enterró prácticamente pero creo que tiene talento es una mujer que vino con una maleta llena de ilusiones y dentro de esa maleta y ha tenido en esa maleta que la llevó a tener que fue Villalobos ahí yo la conozco pero tú tienes que reconocer que tiene talento y hizo su par de tríos también que la la cimentaron lamento que no me llamaran es muy fuerte señores suscríbanse a ti la campanita